Una nube escarlata en la piel Que me subyuga el papel manché Tu corazón es un bobocho al galeto Y mi corazón son papas no aceptan Endrogada te Endrogada, endrogada en la piel Endrogada, endrogada en la piel Tú me miraste, mi alma se rompió Un perro caminaba y otro ladrón Y en mi locura de caminar así Vi tantos colores buscando a ti Mi amor se ve con un cielo azul Que tiene en su parte genial Mi perro camina con un fresco de gerencia Tu vida Estás endrogada en la droga Endrogada como una tarada En la droga Como una tarada En la droga Mi corazón son semillas de oro Y tus mitoallas no me dejan entrever El sol namoroso El clima sensual Un perro me dice Ricardo, ¿qué tal? Yo me fijo en una nube de papel maché Que me lleva por ahí Y me saca de las casillas Y se me lleva como un perro Y se me lleva como un perro Y se me lleva a mí Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Endrogada como una tarada Que la drogué Endrogada Endrogada en la droga Es como una nava Yo sentí que te vi Ya no me gustó Esta mujer no es la que yo póngase Nadrogada, tarada Algo le pase En la droga Cuando vemos que estás en drogada, en adrogué